Salgo así cala, de pie a tope, porque puede ser que con el culo me hasta tope Me siento bichota, sin salir del bloque, todos me quieren partir y no tienen con qué No puedo parar, si paro un estanco, con una prosperidad, eso no sabe el banco Confío, madre, dime, ey, que lo dulce que tenga Que roca, pero no puede con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa, porque no puede con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Nos dimos un par de botellas y ahora tomas los caretes Yo también tengo una jeepeta, la tengo polestia con to' mi shawty Te damos el miedo en la gaveta, cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, to' la baby, quiere un party, un comentari Fuera del lugar y te vamos a romper Dijo que me está olvidando Que ella no me quiere ver Que ella tiene otra mujer Nuestro amor está enterrando Que no lo supe querer Papi, ¿qué le voy a hacer? Y si no siente nada esta noche le he indicado Pa' que haga lo que hacía como cuando yo no estaba Hoy me puse el vestido y sé que tanto te gusta Salgo así cala Le pido a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota Sin salir del bloque Tú me quieren partir No tienen con qué Ronca Pero no pueden con mi pom pom Con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom Con mi pom pom Con mi pom pom Ronca Pero no pueden con mi pom pom Con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom Con mi pom pom Con mi pom pom Dolió La noche en que esto se terminó No fueron sus besos, su mirada mintió No fui yo el que la promesa no cumplió Me quedó todo lo que tú me decías Conmigo sabés que era una bandida Si una la se la trae escondida Hasta tu propia amiga me la perdía Salgo a ver si corro con suerte Esperando volver a verte Dime dónde te escondes Si la botella tiene tu nombre Salgo a ver si corro con suerte Esperando volver a verte Bebé, no me explico Cómo cambiarte por este tipo Si tú bien sabes que no es tu tipo Y comentan que la tiene muy chico Yeah, yeah Yo que te lo hago rico Y hasta los besos no se quejan Ni lo grito Y te dedico a todo lo que yo aunque publico Pero si no quieres Pues yo no quiero Cuando le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú pero yo aquí pensando No sé no es pa' lo que te roncando Tú pa' darme like que no te eres veloz Pero se rumora por aquí eres precoz Forma que me tire no cojo lucha La que me fronteó de aquí no se escucha Salgo así cala De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota Sin salir del bloque No me quieren partir Y no tienen con qué Ronca Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum Ronca Periam Oh I'll be on your jumps Papi Papi